Los servicios de salud de Oaxaca requieren al menos 500 refrigeradores más para su red de frío de vacunación, a fin de poder operar de manera óptima en las diferentes jurisdicciones sanitarias. Con la adquisición de unos 500 refrigeradores pudiéramos fortalecer aunado los 415 refrigeradores que tenemos, con la contratación del personal de los ingenieros de refrigeración para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red en las diferentes jurisdicciones. José Francisco Atilano Figueroa, coordinador estatal del Programa de Vacunación Universal de la Dependencia, explicó que Oaxaca cuenta con la red de frío para todo el territorio estatal, con 415 refrigeradores normativos para el resguardo de diferentes biológicos, luego de afirmar que la entidad cuenta además con 933 unidades vacunadoras como hospitales de primer nivel, comunitarios o de servicios ampliados, entre otros. La adquisición de 500 refrigeradores más nuevos, normativos, yo creo que fortalecería mucho al Estado, sobre todo por la orografía que se tiene, igual sin dejar de lado de la problemática muchas veces en algunas localidades del sistema de energía eléctrica. Al reconocer que hay deficiencias en algunos refrigeradores por falta de mantenimiento o por antigüedad, precisó que las autoridades de salud se coordinan con los municipios para el traslado de los biológicos en las unidades de salud correspondientes. Gracias, Meganoticias, Yamilet Carranza.